En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la Red de Empresarias de Nicaragua, en coordinación con la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Honduras, la Red de Mujeres Empresarias en El Salvador y la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Guatemala, han organizado el primer foro regional Mujer Emprendedora Centroamérica Emprende en Digital. El foro se llevará a cabo a partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre en una plataforma 100% virtual. Este foro tiene como objetivo abrir espacios de oportunidad a las mujeres emprendedoras de la región centroamericana, las cuales tendrán acceso a distintos webinars durante el periodo de la feria. Desde Claro Nicaragua nos sentimos orgullosos de apoyar a nuestras emprendedoras y empresarias de Nicaragua. Esperamos que este mensaje llegue a todos los rincones de nuestro país y que muchas mujeres se apunten a inscribirse y a ver el foro de la Red de Empresarias de Nicaragua para que juntas podamos llevar nuestros negocios a otro nivel. Claro que sí. En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la Red de Empresarias de Nicaragua en conjunto con empresarias de El Salvador, Honduras y Guatemala te invita a su primer foro regional Mujer Emprendedora Centroamérica Emprenden Digital. Este 19 de noviembre estamos muy contentas de abrirte las puertas de forma 100% digital a este foro donde tendremos representantes de Nepal, Bangladesh, una charla muy encantadora de Claro Nicaragua. Vamos a tener a Camila Medal, a representantes del BID, del SICA, de Sempromipe. Así que te invitamos este 19 de noviembre a nuestro primer foro Mujer Emprendedora Centroamérica Emprende Digital. Búscanos en nuestro Facebook Red de Empresarias de Nicaragua y en nuestra página web www.ren.org.ni. Este 19 de noviembre te esperamos. La entrada a la feria es gratuita y en ella se podrá adquirir productos y servicios de las empresarias y emprendedoras de los cuatro países participantes. Además, habrá más de 90 stands donde las empresarias asociadas a las organizaciones y cámaras de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador podrán visibilizar y el posicionar sus marcas, así como potenciar la comercialización regional de sus productos. REN es una organización que apoya el fortalecimiento y empoderamiento y liderazgo personal y empresarial de las mujeres en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.